Que profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me vine a buscar Que calle a la quietud, que tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú una góndola va cobijando un amor que yo te entregue Dime tú dónde estás Que tristeza y en ti no pareces igual Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar Que calle a la quietud, que tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor Como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que juraste eterno guarda Y solo quedo adiós Y solo quedo adiós que no puedo olvidar Hoy Venecia sin ti Y solo quedo adiós Que triste y sola está y solo quedo adiós Amén Amén Gracias por ver el video.